Mondragón. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de infección por Shigella. Es una bacteria. La infección por Shigella, que se le llama Shigelosis, es una infección intestinal. Está causada por una familia de bacterias conocida como Shigella. El principal signo de infección por Shigella es diarrea, que incluso puede contener sangre. La Shigella es la bacteria. Es muy contagiosa. Las personas se infectan con Shigella cuando entran en contacto o ingieren pequeñas cantidades de bacterias de las heces de una persona infectada. Por ejemplo, puede suceder en los centros de cuidado infantil o para adultos o para gente de la tercera edad, cuando el personal no se la da bien las manos. Después de cambiar pañales, ¿verdad? Pues en niños pueden ser adultos. O bien, simplemente hay otros medios, pero estos son los más importantes. Porque también se puede transmitir a través de alimentos infectados, mala preparación, ¿no? Con falta de higiene. O persona enferma que no tuvo suficiente cuidado para no contaminar los alimentos o al servirlos. O bien cuando uno bebe o nada en agua que no es potable. Sí, a veces nos confiamos, ¿no? Incluso en el mar, en los arroyos, en las albercas también sucede. Sin darnos cuenta, a veces tragamos agua. Bueno, también tienen contacto con nuestra boca, con nuestros oídos. Bueno, tomamos contacto con agua contaminada, con agua con este tipo de bacteria. Y otras más, por supuesto. Los niños tienen mayor probabilidad de contraer una infección causada por la shigela, pero ya sabemos, puede suceder a cualquier edad, pues es una infección por bacteria. Generalmente los casos leves, pues desaparecen en una semana, si no los atendiéramos. A veces ni atendiéndolos, ¿no? Se prolonga el tiempo. Los desesperamos. La persona se disminuye bastante. Aparecen pronto los síntomas y signos de la infección, puede ser al primer día o el segundo. A veces tarda más, ¿eh? Según el cuerpo se defienda, según resista, según contenga a la bacteria, pues es el tiempo que tarda en desarrollarse. Decimos que algunos de los síntomas y signos, diarrea, a menudo con sangre o mucosidad. Hay dolor, hay calambres estomacales, hay fiebre, náuseas y vómitos, es lo principal. Entonces, algunas veces los síntomas y signos pueden prolongarse por más tiempo en personas que están inmunosuprimidas. O sea, que su sistema inmune está muy bajo, casi desactivado. Entonces, en el tipo de personas que están inmunosuprimidas, pues puede tardar hasta más semanas, ¿eh? Varias. Tenemos que ver las causas, ¿no? La infección se produce, claro. Cuando tragamos accidentalmente la bacteria Shigella. ¿En qué casos ocurre? ¿En qué circunstancias ocurre esto? Pues cuando uno se toca la boca, ¿no? Luego toca superficies que están con la bacteria o en contacto directo de persona a persona. Esa es la manera más frecuente en que se propaga la enfermedad. Por ejemplo, si uno no se lava bien las manos o la otra persona no se las lava bien, entonces al saludar, ¿no? Al hacer el aseo a un niño o a una persona de la tercera edad, se puede contagiar, ¿no? También. Y puede contagiar a otros. O bien directamente cuando se consumen los alimentos ya están contaminados. Las personas infectadas a veces manipulan los alimentos sin saber o sabiendo. Están infectadas, entonces pueden propagar la bacteria a las personas que están consumiendo esos alimentos o que toman contacto directo. También puede infectarse con la bacteria Shigella si se cultivan en el campo productos que uno consume y para cuya producción utilizan aguas que llaman residuales o aguas negras, ¿no? O cuando uno está tragando agua contaminada. Llevas en qué circunstancias, ¿no? En la alberca, en el mar, en algún río, alguna alberca, algún arroyo, bueno. Uno pensando que no hay descargas de drenaje más arriba, se mete. Pero si hay descargas de drenaje ya en la mayoría de los ríos, solamente los balantiales no, pero igual no son para nadar. Pero sí, agua corriente. Es que también puede proceder de los animales, ¿eh? Los animales también llegan, aunque no es frecuente, pero sí llegan a infectarse por la Shigella. Incluso las mascotas las dejamos salir a la calle o se escapan. Bueno, pueden regresar ya infectados y uno no se da cuenta. Todo esto es importante tomarlo en cuenta para cuidarse, ¿no? Para protegerse. Porque sí, disminuye bastante a la persona cuando se infecta por Shigella. Es esta bacteria del género Shigella responsable de causar shigelosis. Es una enfermedad gastrointestinal. Recordemos que se caracteriza por provocar diarrea, fiebre y dolor abdominal. Estas bacterias son altamente contagiosas, ¿eh? Se transmiten principalmente a través del contacto directo con heces contaminadas, vea usted. Entonces, hay que evitar que se transmitan a nuestro organismo. Entonces, bueno, esto sucede especialmente en entornos donde la higiene es deficiente. Vimos que hay grupos de riesgo, ¿no? Los menores, las personas mayores o personas con sistemas inmunológicos debilitados. Entonces, hay que utilizar un tratamiento adecuado porque vamos a mencionar los síntomas y signos. O sea, aquí en comodidad se va a presentar la persona con esta manifestación de que tiene infección por Shigella. La diarrea, ¿no? Ese es uno de los síntomas principales. Puede variar en gravedad, pero en casos más graves, la diarrea puede contener sangre, mucosidad. La persona está padeciendo dolor abdominal. Puede ser muy severo. Fiebre también. Síntoma típico, ¿eh? Puede ser muy alta en algunos casos. Náuseas y vómitos. Las personas pueden experimentar náuseas y vómitos. Y puede ser tan prominente como la diarrea, este tipo de manifestaciones. Lo que se llama tenismo rectal también lo padece la persona. Es como una sensación dolorosa de urgencia para defecar. Incluso cuando el intestino estaba así, todavía esa sensación dolorosa de urgencia para defecar. Molestia general, claro. Es una sensación general de malestar o de debilidad. Te pierde el apetito. Entonces, por eso la persona se disminuye bastante. Le faltan fuerzas. Se deshidrata. Hay algo que hay que tomar en cuenta bastante, ¿no? Bueno, utilizando los cocimientos de planta nos estamos rehidratando. Aparte que tenemos las ventajas de las acciones terapéuticas. O sea, están combatiendo el padecimiento, combatiendo y desactivando la bacteria. Pero asimismo, están evitando que la persona se deshidrate. Es como un suero, ¿no? Son plantas que tienen, aparte de que tienen vitaminas, minerales, tienen oligoelementos. O sea, minerales que pierde uno con diarrea y con vómito. Se recupera ahí uno de nuevo. Entonces, diarrea, ¿no? Deshidratación, por ende. Pérdida de líquidos debido a la diarrea y en algunos casos vómitos. Eso es lo que nos lleva a la deshidratación. ¿Cuáles son los signos de ahora de la deshidratación? Sed extrema, exagerada, ¿no? La boca seca. Se nota, ¿no? Labios muy secos. Disminución de la micción. O sea, uno no va a orinar. Letargo, así como ausente, ¿no? Decimos anda letargado, ¿no? Hay espasmos abdominales también. Tómalo en cuenta. Estamos hablando de la infección por Shigella, ¿eh? La persona puede sentir espasmos abdominales muy severos, ¿no? Con dolor. A menudo está asociado con la urgencia de defecar. Ahora, puede haber convulsiones, especialmente en los fragilizados, ¿no? Niños y gente de la tercera edad. Las fiebres, la deshidratación, todo eso puede desencadenar lo que llamamos convulsiones febriles. En algunos casos, las heces pueden contener mucosidad. No en algunos, son muchos casos, ¿no? Hay una inflamación intestinal muy severa. Es por eso que la persona está hablando con mucosidad. Cuando hay infección de Shigella, duele mucho la cabeza. Sienten que se parten dos. La cabeza, de tan fuerte que está experimentando la molestia, ¿no? El dolor penetrante, penetrante. Hay fatiga, claro. Por lo mismo, ¿no? Estamos perdiendo mucha energía combatiendo esta enfermedad. Entonces, sí va a haber fatiga, va a haber dolor de cabeza. O sea, uno está muy disminuido. Bueno, las causas sí hay que repasarlas bastante para evitar la infección. Acuérdense, estamos platicando de la infección por Shigella, conocida como Shigellosis al padecimiento. Bueno, hay cuatro especies principales de Shigella. Shigella disenteriae, Shigella flexneri, Shigella boidi y Shigella zonei. Son del mismo género, género Shigella. Bueno, acuerden que es por contaminación fecal, ¿eh? Cuando uno ingiere, ¿qué? Alimentos o agua contaminados con heces humanas o animales. Ojo con esto, ¿eh? Claro, queremos nuestras mascotas, tenemos mucho acercamiento. Algunas personas le permiten que suban a la cama, que laman a los niños. Todo eso es peligroso. Aunque se tenga mucho cuidado, las infecciones son muy severas. Entonces, también es por contacto con la mascota o, pues sí, porque a su vez las mascotas tienen contacto con otras mascotas y pues se contagian de la infección. Agua contaminada. Es muy importante cuando uno va de viaje. ¿Saben qué es muy importante? La verdad es muy arriesgado consumir en establecimientos o en vía pública o en ciertos lugares, ¿no? Aguas frescas, que así le llamamos, ¿no? Cuando le echan fruta y azúcar. La verdad hay que desconfiar de ese tipo de agua. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico, ¿no? Bueno, vemos un puesto de cocos, cocos de palmera, y estamos acostumbrados a acercarnos y el vendedor astutamente nos dice que hay crema de coco en un vitrolero, o sea, en un recipiente de vidrio grande. Y no es conveniente pedirlo, porque aparte vende cocos el señor. Entonces, la persona llega y quiere a veces uno que está más desconfiado, pues, de que haya falta de sanidad. Dice, ahí quiero tomármelo. Me quiero tomar mi agua de coco. Y uno deja el recipiente natural, que es el resto del coco, ¿no? Se toma el agua con un popote y deja lo demás. Ese residuo que dejó la otra persona, lo muelen con agua, un poco de leche. También, imagínense, leche al sol, canela y agua, pero el agua a saber, ¿no? Y entonces nos induce que en lugar de tomar agua directa del coco, estemos tomando crema de coco en un recipiente que está abierto, que está en intemperie, que está asoleándose. Eso no. Bueno, es un ejemplo de que a veces caemos en los ardides comerciales de gente que debería tener más escrúpulos. Es un negocio. Y entonces, tenga mucho cuidado, ¿no? Agua de vitrolero, o sea, de esos recipientes grandotes de vidrio, es foco de contaminación y foco de este tipo de contagio de bacterias. ¿Por qué? Por el mal manejo. Y porque, imagínense, en este caso de la crema de coco, pues, es un residuo que dejó a otra persona que pudiera tener el padecimiento. Bueno, vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando, entonces, de cómo atender una infección severa. Yo, de las veces, la persona se alarma y es totalmente comprensible, ¿no? Porque no, no mejora. Está debilitada, se ve muy ojerosa, muy pálida. Entonces, pues, tiene que recuperarse pronto, tiene que continuar con sus actividades. Aquí es importante hacerles notar algo que a veces, pues, es muy sensible, ¿no? Las bacterias de género de Chiguela generalmente infectan a los seres humanos. Pero hay informes también de que se ha encontrado Chiguela en muestras de heces de animales, perros y gatos. Entonces, hay capacidad de infectar a los humanos. Aunque no se considera la principal fuente de infección, sí existe, ¿no? En el caso de los humanos, se transmite de persona a persona, a través de la ingestión de alimentos o agua contaminada. La higiene adecuada, el lavado de manos, después de manipular heces de mascotas y practicar buenas medidas de saneamiento en entornos donde están interactuando mascotas y humanos, ayuda a prevenir la propagación de estas bacterias patógenas. Pero sí, la Chiguela está presente en las heces de los animales. Importante aclaración para extremar cuando se maneja animales o entornos de animales. Extremar las precauciones en lo que se refiere a higiene, ¿no? Hay complicaciones, ¿no? Vimos la deshidratación, pero puede haber colitis. Una inflamación del colon. Esa puede ser una complicación en casos más graves de chigelosis. Puede causar dolor abdominal intenso y, claro, que afecta la función normal del colon. Hay complicaciones en personas inmunosuprimidas, o sea, con sistema defensivo bajo. Por ejemplo, cuando una persona padece VIH o acaba de ser sometida a algún trasplante de órganos o bien está recibiendo tratamientos inmunosupresores, pues está en mayor riesgo de complicaciones serias. También hay el riesgo de que se puedan reactivar enfermedades crónicas. Ya hay, a veces, en la persona, tristemente, enfermedades crónicas preexistentes, como por ejemplo la enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, la infección por chigela puede desencadenar la reactivación de la enfermedad. O sea, no la vamos venciendo. Al contrario, se exacerba más. Bueno, vamos a escuchar. Está con nosotros Velo Félix, extraordinario del volaria, que tiene mucho conocimiento y mucha experiencia en el manejo de las plantas en la vecina tradicional, el naturismo, todo eso que se refiere a atenderse de manera natural con plantas y suplementos. Adelante, te escuchamos. Bienvenida. Tu opinión es importante. Hola, Rodrigo. Gracias por la invitación. Bueno, pues en herbolaria encontramos, pues, muchas plantas que, pues, pueden ayudar a tratar infecciones crónicas, tanto de bacterias, de virus, también de hongos, y que, bueno, en su mayoría de las plantas, pues, son excelentes. Así como usted llega a tener medicamentos que no debería, ¿verdad?, como los antibióticos que muchas de las veces las personas se automedican, así debería de tener en su botiquín, pues, suplementos o también plantas para hacer té, pero para que se llegue a tratar de raíz este tipo de problemas, ya que la mayoría de medicamentos como los antibióticos, pues, barren con la flora intestinal y muchas de las veces, pues, no atienden el problema. Entonces, cuando se llega a tener una diarrea, también no hay que cortarla, ¿sí?, sino que hay que tratar el problema de raíz. Por ejemplo, cuando se tiene una infección, pues, hay que tratar la infección, pero siempre con ayuda, ¿verdad?, de algún asesor herbolario que, pues, le brinde también atención y le ayude a decir qué plantas, pues, puede tomar usted para que, pues, atienda ya de raíz ese tipo de padecimientos. Una de las plantas que son excelentes que tenemos en la herbolaria es el chaparro amargoso. Esta planta, de verdad, que es excelente para atender todo ese tipo de infecciones crónicas. Como bien ya le decía, de virus, de bacterias, de parásitos, todo ese tipo de infecciones que se llega a tener en todo el cuerpo. La mayoría, pues, tenemos bacterias, pero, pues, hay que tratarlas con este tipo de plantas como el chaparro amargoso para tratar, pues, muchas afecciones. Por ejemplo, también hablamos de estas bacterias como la tricomoniasis, que, bueno, es una enfermedad de transmisión sexual y que, bueno, pues, se contagia de persona a persona a través de las relaciones sexuales. Y que, bueno, pues, hay veces que si no se cuida, pues, de momento a lo mejor no puede tener el síntoma, pero llegan a aparecer de 5 a 28 días después de que ya se tuvo en contacto con esa infección. Entonces, ¿cómo se puede dar cuenta cuando ya llega a tener este tipo de infección? Pues, en las mujeres, pues, pueden tener un olor vaginal, pues, muy fétido. Hay dolor al orinar. También se llega a tener comezón, dolor en la vagina, en la vulva. Y en los varones, pues, empiezan también a tener comezón o irritación en el pene. Hay ardor después de orinar o al eyacular y esta secreción que llegan a tener también en el pene. Entonces, cuando se llega a tener este tipo de infecciones, pues, hay que tratarlo con este tipo de plantas como el chaparro amargoso, que de verdad ayuda bastante para atender todo este tipo de afecciones. En otro tipo de infecciones que podemos ocupar, ya hablando del sistema digestivo, es en la gastroenteritis. Este tipo de inflamación que se tiene ya en el revestimiento del estómago, en los intestinos también, que llega a causar, pues, mucha inflamación, que pueden tener diarreas, vómitos, náuseas, que no pueden estar bien las personas. Y que, bueno, pues, puede haber muchas causas diferentes, como bien le decía, virus, bacterias, parásitos, que también pueden ocasionar una gastroenteritis. Entonces, ¿qué puede hacer usted, pues, tomar esta planta, el chaparro amargoso, para atender todos los síntomas que se llega a tener en una gastroenteritis? Por ejemplo, la gastroenteritis viral, que es la más común y que, bueno, pues, se puede afectar a muchas personas y que, bueno, pues, se puede desencadenar igual dolor o calambres en el abdomen, pueden tener vómitos, náuseas, inclusive fiebre. Y, bueno, pues, podemos utilizar el chaparro amargoso para atender este tipo de padecimientos. Cuando se tiene también colitis, ¿quién no ha experimentado este tipo de síntomas? Esa inflamación del colon que cuando, pues, está estresado, cuando come algún irritante, cuando, pues, está mal de todo el sistema digestivo, pues, hasta al sentarse duele, ¿verdad? Entonces, hay que utilizar esta planta, el chaparro amargoso, para atender ese tipo de inflamaciones. Y también, bueno, si se tiene alguna bacteria, pues, ayuda a atenderlo. En muchos casos, pues, podemos atender padecimientos crónicos, como la enfermedad de Crohn, que es una inflamación también en el intestino delgado, puede ser también por bacterias, una colitis ulcerativa, también cuando hay falta de flujo sanguíneo en el colon. Esto le llamamos una colitis isquémica, que, bueno, pues, puede desencadenar, pues, muchos síntomas, como el dolor abdominal. Hay también, pues, sangre en las heces, escalofríos, pueden tener deshidratación, por lo mismo, porque llegan a tener diarreas y fiebres. Entonces, vamos a ocupar esta planta, que es excelente para atender todo el sistema digestivo, desde que tenga una dispepsia, que es una digestión lenta, o que siempre trae inflamaciones. Hay veces que luego dicen que hasta con el agua se inflaman. Bueno, pues, vamos a ocupar esta planta, que es el chaparro amargoso. Bueno, pero en los casos externos, como hablamos también de una planta que se utiliza para atender bacterias, virus y también, pues, hongos, podemos ocuparlo también para cuando haya abscesos. Pues, hay muchas partes del cuerpo donde se puede tener abscesos. En la mayoría de casos, pues, lo podemos tener en las encías. Se puede tener también en la piel, ¿verdad? Esta piel enrojecida y que, bueno, se ve ahí como un grano grande. Entonces, se llena de pus, porque, bueno, pues, ya se está, claramente se está viendo una infección. Entonces, podemos tomarlo y también poner fomentos para tratar ese absceso. Le va a ayudar bastante, en verdad, al momento de ocupar chaparro amargoso. Y al mismo tiempo, también en las mujeres, tenemos una glándula que se llama la glándula de Bartolino. Bueno, esta se llega a inflamar por alguna infección, se llega a llenar de líquido, se llega a llenar también de pus. Entonces, este tipo de absceso lo podemos tratar con esta planta que es el chaparro amargoso. Utilícelo en baños de asiento, un poquito caliente para que llegue a abrirse, llegue a quitar toda la pus. Y ya también para quitar todos los síntomas hay que tomarlo para cuando se tiene fiebre, hinchazón, enrojecimiento. De hecho, también hasta llega a tener dolor al caminar o durante una relación sexual. Entonces, ahí podemos ocupar esta planta que en verdad es excelente para tratar este tipo de padecimientos. Y ya lo más importante también que en las personas que tienen diabetes, les ayuda bastante para regular la glucosa. Ve que los pacientes que llegan a tener diabetes, pues son muy propensos a tener infecciones en todo el cuerpo. Por su sistema inmune que se ve debilitado, que también la glucosa hace que las bacterias o las infecciones, pues lleguen a ser más crónicas. Entonces, utilizamos esta planta para cuando se tiene diabetes y ya si desafortunadamente llegan a tener una úlcera varicosa, un pie diabético, pues ocupen también esta planta para hacer lavados, que les va a favorecer bastante para ir regenerando las células, para limpiarlas. Y al mismo tiempo, pues van a tratar su diabetes. Y bueno, con esto les va a ayudar también a mejorar el sistema inmunológico con el chaparro amargoso, Rodrigo. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Es importante que nos proporcione un correo electrónico para que una vez que la fórmula ya esté elaborada, se la envíe sin tardanza directamente al correo electrónico que usted nos indica. Así, inicia su tratamiento más rápido, que no haya tardanza. Por otro lado, elaboramos una fórmula nosotros en el transcurso del programa. Esta fórmula la colocamos directamente a nuestra página, ahí para que esté disponible para usted cuando lo requiera. De esta manera, colocando la fórmula en nuestra página, usted puede accesar, puede reenviar fórmulas a las personas que usted considera que no tienen y que necesitan una buena fórmula, o bien puede adquirir sus fórmulas para usted y para los suyos directamente en la tienda en línea. Así le llega hasta las puertas de su hogar, a cualquier punto o parte de la República Mexicana, con la ventaja de que el envío o flete no tiene costo, hay que aprovechar. Bueno, la página para que usted la visite, la dirección es la siguiente, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx También usted puede comunicarse, si lo desea, a través de las plataformas sociales de internet, a través de X ante Twitter, con arroba la voz, guión bajo del ángel, arroba la voz, guión bajo del ángel, o también por Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México, o puede ver contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX, el ángel de tu salud MX. Y bueno, si quiere escuchar la repetición de este programa, en la noche, en la noche de la noche, puede hacerlo, le doy a la página, a las nueve de la noche, la repetición, www.lavozdelangeldetusalud.mx www.lavozdelangeldetusalud.mx Ahí puede escuchar la repetición de este programa. Bien, aprovechamos para mencionar entonces a nuestros patrocinadores. Línea de ayuda al volario. Este teléfono es para que usted, si no puede salir de casa, pida su fórmula directamente a través de línea telefónica. Número que hay que marcar, anotamos. 55, 57, 64, 59, 50. 55, 57, 64, 59, 50. El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Línea de ayuda al volario. En Texcoco. Tienda autorizada. Tienda ubicada Nicolás Bravo 214, subiendo primer piso. Nicolás Bravo 214, subiendo primer piso, colina centro. Entre Fray Pedro Delgante y Leandro Bache. A una cuadra de la Catedral, en Texcoco, Estado de México. Anota el número telefónico. 59, 56, 88, 67, 76. 59, 56, 88, 67, 76. Ahora, tienda autorizada en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, en la calle 5D, Febrero, número 48, calle Esquina Cormesones. Calle 5D, Febrero, número 48, calle Esquina Cormesones. Y a una cuadra de la Farmacia París. Anota el teléfono. 55, 51, 62, 51, 21. 55, 51, 62, 51, 21. Tienda en la Merced, en Circunvalación, le doy la dirección. Avenida Anillo de Circunvalación, número 420, local 4, entre General Anaya y Zavala y a una cuadra del Mercado de los Dulces. Teléfono Note, 55, 54, 91, 16, 81. 55, 54, 91, 16, 81. Tienda al sur de la Ciudad de México, en Huipurco. Calzada de Tralpa, número 4,450. Calzada de Tralpa, número 4,450, local D. Colonia San Lorenzo, Huipurco. Enfrente de un Vips, a cuadro y media de la estación de Trenjero, estación Huipurco. Atención de lunes a sábado, teléfono. 55, 55, 73, 74, 90. 55, 55, 73, 74, 90. Paradero del Metro Zapata, tiene autorizada Ciudad de México. Paradero del Metro Zapata. Ubicación, en Avenida Universidad, número 790, sótano 1, local 13. Avenida Universidad, número 790, sótano 1, local 13. Paradero del Metro Zapata, Correa de Santa Cruz, Atoyac. Anota el teléfono para más informes. 55, 56, 04, 60, 95. 55, 56, 04, 60, 95. 55, son los números telefónicos de los establecimientos de los patrocinadores. Momento de elaborar ya la fórmula para una infección por bacterias. Puede ser por Shigela. Shigelosis, se llama el padecimiento. Síntomas y signos para reconocer el padecimiento, conocer presente, ojalá y no. Hay diarrea que suele tener sangre, dolor abdominal. La fiebre es un síntoma típico y puede ser alta en algunos casos. Algunas personas pueden experimentar náuseas y vómitos. Sensación dolorosa de urgencia para defecar. Incluso cuando la infección está vacío, hay esa sensación dolorosa de urgencia para defecar. Hay una sensación general de malestar o de debilidad. Se presenta pérdida de apetito, sed extrema, boca seca, disminución de la micción y letargo. Espasmos abdominales, las heces pueden contener mucosidad y hay dolor de cabeza intenso y fuerte. La mayoría de las veces. Bien, momento de elaborar ya la fórmula. Utilizamos, vamos a ver, qué plantas anotamos. Cerizos de Monterrey, mollote, pimienta de bejuco, tapiro, té verde, chaparro amargoso. Nuevamente, cenizos de Monterrey, mollote, pimienta de bejuco, tapiro, té verde, chaparro amargoso. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera de la mezcla para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Hay que estar rehidratando. Se toma como agua de uso. Suplementos, ¿cuáles? Cayena con lecitina. Cayena, levadura de cerveza, castilleja, flor de aloe. Menciono otra vez. Cayena con lecitina. Levadura de cerveza, castilleja, flor de aloe. Una de cada una antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Suplemento adicional para ayudar con la fórmula y para impulsar el sistema inmune. El Ix y que contiene propóleo. El Ix y que contiene propóleo. La clave 1827. Clave 1827. No se lo olvide. Se toma un vasito de desificador en la mañana a levantarse y otro vasito de desificador. Antes de acostarse. Total, dos veces al día. Dos vasitos. Uno en la mañana y uno en la tarde. Uno a levantarse y uno antes de acostarse. Bien, la fórmula está completa. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría y volar a las personas que nos están ya marcando, ya comunicándose con nosotros a través de la vía telefónica. Así que iniciamos. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Y buenas tardes. Con el señor Leandro Miranda. Leandro, adelante, te escucho. Mire, es que tengo un, bueno, no, un pequeño problema, pero ese problema ya tiene años, ¿no? Con mi problema de la... Bueno, hay que resolverlo, entonces. ¿De qué se trata? Me detectaron glaucoma. Glaucoma, sí. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Sí, en la circulación, yo tengo unas manchitas en el cuerpo y tengo bastante comezón cuando, pues cuando empiezo a estar un poco sin la crema. Sí, ¿qué otra cosa? Entonces, todo eso me afecta, ¿no? Claro. O sea, si me está haciendo daño más o no sé, pero yo tengo unas gotas que, bueno, me resaltaron en el seguro y me lo estoy tomando. Bueno, me lo estoy poniendo. Sí, ¿eres diabético? No. ¿Eres diabético? No, hasta ahorita no me han detectado eso. Aún no. No. Qué bueno. Entonces, ¿qué otra cosa tienes? Este, ¿qué más? No te preocupes, dime tu edad. Pero ahorita nada más eso, ¿no? Porque le digo, tengo muchas cosas que tengo, pero pues yo creo que es por, pues el tiempo. Bueno, dime, ¿qué edad tienes? 57. ¿Otra vez? 7. ¿Cuánto pesas? 70, 70 kilos. ¿Y tu estatura? Eh, uno 58. Uno 58. Bueno, vamos a hacer la fórmula entonces para atenderte debidamente. Vamos anotando que vamos a ocupar. No te preocupes si te atrasas al escribir. Luego te repiten allí en cabina, con calvita. Bueno. Utilizando huachichila, menta verde. Utilizamos salguero. Utilizamos alcacil. Cacahuananche. Apánicua también. Esa es la fórmula. Voy a mencionar la huachichila. Menta verde. Salguero. Alcacil. Cacahuananche semilla. Apánicua. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Otra fórmula ahora. Vamos anotando. Utilizamos ginseng del sur. Arándano rojo. Aceite de linaza, naranja y omega 3. Voy a repetirlo otra vez. Aceite de linaza, naranja y omega 3. Y utilizamos chicalote. Entonces fue la fórmula de suplementos que son ginseng del sur. Arándano rojo. Aceite de linaza, naranja y omega 3. Vienen juntos. Chicalote. De estas cápsulas, una de cada uno se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, doctor Rodrigo. Soy Marisol. Buenas tardes. Marisol, adelante. Te escucho. Mire, tengo 42 años. Sí. Mi estatura es 1.60 y me bajé mucho de peso hasta que me enfermé. Peso 50 kilos. 50, sí bajaste. Bueno, ¿qué sucede? No vesícula. No vesícula. Sí. Te traigo el estrés elevado y colon inflamado. Erna en el ombligo. De pronto todavía como que me mareo. Sí. Tengo mucha ansiedad de repente y como nervios. Te mareas. Caída de pelo. Caída del cabello, sí. Muchos estrenimientos, doctor. Eso me estoy batallando bastante. Bueno, lo atendemos. Intimación de estómago por las tardes sobre todo. Manchas, café en cara y manos. En vez de 42 años, parezco de 50. A veces no puedo dormir. Y pues, es todo, doctor. Insomnio. ¿Tienes manchas tipo paño en la cara y en las manos? No, doctor. Son como pecas. Son como pecas. Las mismas que tienes en las manos, las tienes en la cara. Sí, esas mismas, así. ¿Como confeti? Como confeti, exactamente. Ya bien. Bueno, pues hay que atender eso. No te preocupes. Ay, muchas gracias, doctor. Le agradezco. No, que agradezco. Lo hago con gusto. Bueno, hay que hacer entonces la fórmula. Sí, doctor. Entonces, vamos anotando. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos contra hierba. Utilizamos también tehuasteco, importante. Bálsamo del Perú, utilizamos también mirra segunda, tequicapú, canelilla. Menciono otra vez, entonces, la fórmula es lo siguiente. Contrayerba, tehuasteco, bálsamo del Perú, mirra segunda, quicapú, canelilla. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarlo antes de cada alimento. Se toma antes de cada alimento. Bueno, ahora la fórmula con suplementos. A ver. Anotamos, ya la tengo. Azibar. Hortiga con vitamina D3. Ajo con vitamina E. Arginina con zinc. Menciono otra vez. Azibar. Hortiga con vitamina D3. Ajo con vitamina E. Arginina con zinc. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Bueno, continuamos. Me gusta atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola, hola, hola. ¿Con quién hablo? Hola. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Francisco López Espinosa. Sí, Francisco. Adelante, te escucho. Mire, mi problema es que tengo epilepsia. Epilepsia, sí, convulsiones. ¿Qué más? Nada más, nada más. Sí. Es todo. Mis convulsiones no me dan seguido. No, me debes. No seguido. ¿Cada cuándo? Sí. ¿Cómo le dijera? De repente, la verdad. Sí. De repente, pero digamos al mes. ¿Cuántas? ¿Cuántas crisis al mes? Como, como le dijera, como unas dos o tres, pero en dos meses. Ah, bueno, está bien. Así ya me doy una idea. Ajá. Bueno. ¿Qué más tienes? ¿No tienes otro padecimiento? Sí, no más eso. No más eso. Ah, bueno. Te preguntaron si tenía eso de azúcar o cáncer o eso. Pero no, la verdad. No padezco nada de eso. Bueno, con eso te atiendo. No te mortifiques. Con gusto. Vamos anotando lo que vamos a ocupar. Ocupamos Teotomy. Teotomy. Alucema. Bretónica. Capitaneja anaranjada. Catarinilla. Árbol de fuego. Entonces menciono de nuevo. Teotomy. Alucema. Alucema. Bretónica. Centaura. Aceites. Omega 3, 6 y 9. Menciono otra vez. Avena con lecitina. Sábila. Centaura. Aceites. Omega 3, 6 y 9. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Gracias por tu participación. Gracias a ti, Rodrigo. Que estén bien todos. Una frase de Marco Aurelio. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.